¿Ya estamos al aire o no? Sí, ya estamos al aire. ¿Qué proyecto estamos haciendo ahorita? Bueno, estamos haciendo unos proyectos... Nos propusimos que este año, 2023, fuera un año de explosión y nos diseñamos un proyecto de hacer 7, 8 películas en el año. Cada dos meses vamos a estar haciendo una película. Ya llevamos dos, ya estamos diseñando la tercera que arrancamos a rodar en marzo. Que me incluyeron. Claro que estás ahí. Y esto se debe gracias al trabajo del Duque. Exacto. El Duque es un gran visionario en negocios. Pero como él lleva 20 años en el medio del entretenimiento, desde actor, desde la parte de atrás, desde la música, desde cantante... 20 años. A 20 años siempre ha estado metido en el medio del audiovisual, del entretenimiento, desde Colombia. Y bueno, ya empezó a globalizarse ya un par de años. Entonces, tuvo la grandiosa idea de poder reunir toda la gente que él ha conocido durante su carrera empresarial. porque él también es manager. Es productor de cine, es productor musical. Entonces, él consigue todos los talentos. Y todo lo que él ha conseguido a la fecha de 2022, dijo, todo esto lo voy a poner en práctica para que en el 2023 me diseñe un proyecto grandísimo adicional, que es hacer cine y hacer cine en Miami. Somos los únicos que estamos haciendo cine en Miami. Literal, sí. La verdad que sí. Literal. Pequeña, grande escala, mediana escala, no importa. Estamos haciéndolo. Y estamos haciéndolo y volviéndolo una realidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy en unos proyectos, estoy actuando y en otros proyectos. Dirigiendo. Y en todos los estoy dirigiendo yo y en uno me tocó actuarlo y hacer el personaje principal. Entonces, ahí estabas tú, que me estabas asistiendo en la parte de la dirección. Estaba también Rafa, Rafa Pedrosa, que también hace parte del proyecto. Y gracias a Dios hemos tenido la participación y la acogida de muchos actores que están con nosotros, que los ha contactado el Duque, que los he contactado yo. Y entre todos nos estamos dando la mano para poder aportar al proyecto y creer en el proyecto. Porque lo que más importa es creer para poder desarrollarlo y poder ejecutarlo. Sí, porque el Duque unió a todo el mundo de una forma u otra. A mí me trajo el proyecto, lo conocí directo, uno a uno. Y muchas personas, a mí se me acercan cientos de personas al año para decirme que quieren hacer películas, pero todo el mundo habla y habla y no saben lo que viene detrás de todo eso. No saben que tiene que tener un libreto. Todo el mundo tiene ideas. Claro, es que muchas veces lo que bloquea es el miedo. El miedo, el susto, el de pronto saber vender la idea, saber quiénes son las personas que sí pueden entrar al proyecto y que le vean el amor al proyecto. Hay gente que no le copia el proyecto y de pronto es porque no le cree. Exacto. Pero si no le creen a un proyecto que se está desarrollando, ¿cómo van a creer en su propio proyecto? Exacto. ¿Me entendés? Entonces, en el caso de nosotros, hemos reunido la gente que ha creído en el proyecto, obviamente desde ti también, obviamente desde todos los actores amigos de nosotros, obviamente actores que no eran amigos de nosotros, pero que ya hacen parte del proyecto porque creyeron en él. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que hay que hacer es conseguir un muy buen equipo y eso lo ha hecho el Duque. Trabajar para el proyecto, creer en el proyecto, obviamente sigue en marcha porque estamos esperando a que se termine la edición para ya empezar a ofrecerlo. Sí. Aunque uno no creyera, muchas... Uno de los grandes bloqueos que hay para poder seguir avanzando es la edición, que es lo que más demora. Porque sin la edición no tienes como comercializarlo. Pero una vez esa edición empiece a coger más velocidad, obviamente vamos a tener... Vamos a estar en el cuarto, quinto proyecto y el primero y el segundo ya se está moviendo. ¿Me entiendes? Y perdóname, de tú venir de todos estos proyectos grandes que has hecho, que lógicamente, o sea, desde el cartel de los... Los sapos. De los sapos, el patrón del mal y muchas más. Yo sé que hay una lista muy larga desde hace muchos años que bueno, que quizás ya mismo me mencionas dos o tres adicionales para empezar a... Pero que el... Y nunca te has sentido con estos proyectos que son cortometrajes porque muchos actores grandes piensan que un cortometraje es una pérdida de tiempo. Pero claro, tú lo acabas de decir que creen en el proyecto. Que nunca te dio eso... Porque eso es lo que yo he visto. La mayor falla de muchas personas no que... Hasta yo me incluyo. Que, wow, un cortometraje es chévere, pero voy a gastar toda esta energía y todo y no va a llegar a nada quizás. Mira, yo siempre he pensado una cosa y me ha pasado como actor y me ha pasado también como director. No hay proyecto pequeño. No hay proyecto pequeño porque tú no sabes cuál proyecto o cuál de todos los proyectos que tú hagas va a reventar. Y esa reventada de ese proyecto es el que te va a abrir las puertas que tú nunca te imaginas que te van a abrir. Es decir, en el caso tuyo, por ejemplo, tú has hecho infinidad de videos y todos los videos que tú has hecho tú dices, este video es una mierda, este video no. Y resulta que ese video a quienes lo compraron les encantó, les gustó y creyeron en tu trabajo. Claro. Porque después de ese video ya te pusieron a hacer otras cosas mucho más grandes y otras cosas más importantes. Entonces, en este caso, claro, lo importante es empezar, pero lo más importante es terminar el proyecto. Tú lo terminas, ahí está, muévelo con todas las ganas, con toda la fe del mundo, en algún lado lo van a necesitar, en algún lado lo van a poner. Ese proyecto, si no es ese, va a ser el segundo, el tercero, cualquiera de esos va a reventar y te va a abrir las puertas que no te imaginas que va a abrir. Entonces, yo estaba en proyectos muy buenos como actor, proyectos que uno dice también como actor, uno dice, uy, no, este proyecto fue una mierda, esto no va a ir para ningún lado. Pero, por ejemplo, en ese proyecto yo no estuve, pero había un proyecto en Colombia que era la vida de Chávez. Ese proyecto en Colombia pésimo, no funcionó, obviamente, por cuestiones políticas. Sí. Pero ese proyecto, para quien tiene el proyecto, que es una gran compañía, a nivel mundial, fue un éxito. Pero en Colombia no funcionó. Entonces, hay muchos proyectos en Colombia también y hay muchos proyectos en los que yo he estado que no he creído en ellos, pero en otras partes del mundo ha sido un éxito. Y he estado en proyectos también que han sido un éxito total desde que uno empieza a hacerlos. Sí. Porque el solo nombre vende. El patrón del mal quizás, ya tú desde el principio, me imagino. El patrón del mal fue un fenómeno porque el patrón del mal simplemente se concibió la idea, se armó todo el proyecto y sin haber empezado y sin haber empezado a rodar. Solamente sin eso, en el Napti del 2011, creo, 2012, ya todos los países del mundo que eran más o menos 150, ya lo habían comprado. Sin haber empezado. Eso fue un fenómeno. A la fecha de hoy, 2023, 11 años después, todavía está en Netflix y en muchos países del mundo está entre los 10 primeros. Y eso es licencia que se venden. Como tú me dices que todos los países lo han comprado para el que no entiende, son como la licencia que se vende en cada país para que lo puedan mostrar por cierto tiempo. Exactamente. Ay, ya tú tenés todos los países antes de tiempo. Claro. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Eso es un fenómeno. Entonces, y si tú te pones a mirar, hay proyectos que entran en esas plataformas y hay proyectos que salen a los seis meses o al año. Eso lleva 12 años todavía ahí y sigue siendo vigente por la forma en que se hizo. Porque estaba entrando todo lo digital y a la fecha esa la hicieron como si fuera una película de cine. Sí. Y a la fecha de hoy sigue vigente. Sí, sí. Entonces, Sí que esa fue la que le dieron más producción me imagino con la área Alexa, cámaras bien grandes o lo que sea. Claro, claro. Y estábamos grabando escenas a una cámara. A veces había dos cámaras. Y esa fue tu primera serie que tú saliste, vi como que 100 capítulos más quizás o cuántos capítulos. 85. Bueno, nosotros hicimos más o menos 100, no, hicimos como 85 capítulos y al aire en Guapa en Guapa la dieron al aire esos eran como 100, 100 y puta de capítulos. Exacto. Pero porque lo recortaban para poder tener a la gente más enganchada ahí para la pauta publicitaria. Como 120 llegó en Guapa me acuerdo. Exacto, pero si tú lo ves en Netflix son 85 capítulos. Y tú, pero esa ha sido la más que tú has, porque yo sé que ustedes a veces están en una serie, están en un capítulo y ya. Claro, todo depende porque todo depende porque todo esto es un negocio y el negocio cuando uno está empezando como actor uno no sabe realmente cómo funciona entonces uno trata de negociar de la mejor manera y resulta que nunca negocio de la mejor manera porque quienes negocian contigo son los que saben cómo funciona el negocio. Entonces a veces uno negocia y negocia capítulos de capítulo. Sí, capítulo. Y te dicen un ejemplo para lo que era el peso en Colombia en esa época un capítulo millón y medio a la época eran más o menos unos 300 no, eran unos 500 dólares. Entonces tú dices que 500 dólares está bien pero cuando tú te vas a dar cuenta no vas en todos los capítulos vas en el proyecto pero no vas en todos los capítulos cuando te das cuenta el capítulo no es de 30 minutos el capítulo es de una hora pero ellos lo convierten en un capítulo de 20 minutos entonces hiciste un capítulo por 500 dólares y resulta que ellos lo convirtieron en 4 capítulos y te lo pagaron a 125 dólares. Entonces tú cuando ya caes en cuenta tú dices la negociación que hice fue muy mala. Pero bueno no importa todo es así es un negocio entonces a medida que uno va aprendiendo uno ya va aprendiendo cómo negociar. Ese no fue el primer proyecto que me internacionalizó muchos otros proyectos me han internacionalizado lo que pasa es que no han sido los hits que han sido pero por ejemplo en Latinoamérica los han visto de México para abajo los han visto pero este precisamente este el cartel de los sapos y este fueron un boom a nivel mundial yo llegué a verme yo llegué a verme hablando Pedro Motoba en francés en chino en ruso ¿cómo se siente eso? me imagino que es chistoso yo miraba eso y yo decía en chino imagínate y vea pero ok yo como soy puertorriqueño pero nosotros somos Estados Unidos en otras palabras la primera vez que yo sí vi y le puse atención era el cartel de los sapos esa es la primera vez que todo Puerto Rico porque como que nos trajo algo para los jóvenes también como que nos gustaba ese ambiente y yo sé nosotros sí sabíamos de novelas de antes de series de ustedes porque siempre hemos admirado a los colombianos en esa parte cinematográfica pero el cartel de los sapos tuvo algo que todo el mundo se unió a verlo y yo creo que eso fue donde Estados Unidos y me imagino que no sé qué canal fue me imagino uno de los canales grandes de Colombia se dieron cuenta y se fueron por ese lado claro a nivel de que ya no veíamos ni series queríamos ver series colombianas no queríamos ver ni las mexicanas en Puerto Rico queríamos que salieran y cuando mencionaron al patrón ahí todo el mundo se volvió loco no sé si y no sé si como ustedes como colombianos y como paisa ¿verdad? tú eres de Medellín sí Medellín ¿cómo a ti? yo siempre me he preguntado porque mucha gente idolatran a bueno esto ya es un tema viejo a Pablo Escobar y yo pienso que sé este claro no vamos a dar muchos detalles de esto pero no sé si si ustedes se sorprenden de que fue así mundialmente de que lo idolatran tanto claro lo que pasa es que para ir por partes con esa pregunta o con esa inquietud hay que tener en cuenta una cosa la historia colombiana siempre ha sufrido siempre ha sido una historia violenta sí entonces cada país cuenta su historia de la manera como la ha vivido en el caso de México pues han contado las historias con desde los vaqueros hasta las independencias con los indígenas con los americanos con todos ¿sí me entiendes? en el caso de nosotros que hemos tenido tanta violencia a través de los años con porque la cultura colombiana no porque nosotros seamos así sino porque la cultura y la historia es violenta es violenta porque son siempre ha sido una lucha de ideas y esa lucha de ideas desde los españoles es violenta es violentísima pero a medida que se ha globalizado el mundo y se ha modernizado han habido ciertas luchas económicas y las luchas económicas por poder vienen arrastrando todo eso primero era el contrabando y el contrabando tenía muchísima violencia luego descubren la marihuana la marihuana trae mucha violencia luego resulta con el perico el perico trae mucha violencia y siempre el colombiano específicamente los paisas por ejemplo por decirlo así los paisas no solamente somos de Medellín los paisas son de una región específica que comprende varios departamentos y varios municipios son personas muy echadas para adelante son personas con grandes ideas son personas muy vivas que saben hacer negocios y que no le quieren no quieren coger sus ingresos o sus ganancias para dárselas al estado que el estado no hace nada entonces ven una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio se convierte en un negocio global y al convertirse en un negocio global es un ingreso de dinero impresionante entonces se convierte varias personas del país se convierten en los narcotraficantes más grandes del mundo y uno de ellos Pablo Escobar sin mencionar todos los otros pero eso que se vuelve un fenómeno global suscita una guerra interna por poder y esa guerra interna la vivimos durante muchos años a pesar de que también había guerra interna con guerrilla y guerra interna con grupos armados sí, siempre ha habido muchos dilemas exacto entonces eso que hizo parte de nuestra historia y que se convierte en el capo más grande del mundo después de los capos italianos y de los capos mexicanos entonces los canales colombianos después de 25 años que ya supuestamente está el tema ya como muy reducido ajá como que se iba desapareciendo exacto ahí ya no les dio miedo porque antes de eso sí les daba miedo ¿por qué? porque cuando muere Pablo Escobar no es que muere el narcotráfico el narcotráfico se vuelve más inteligente y ya no se vuelve en unos carteles sino que se vuelven micro carteles demasiado poderosos entonces dejan que eso se vaya un poquitico que esté por ahí como apagadito que no haya forma de herir susceptibilidades porque de pronto hay personas que están vivas que sufrieron todo eso y 25 años después es que deciden hacer ese tipo de historias y ahí nace ahí va la segunda parte de la pregunta ahí nace lo que se llama el género de narconovela o narcoserie narcoserie eso nace en Colombia eso se vuelve un éxito porque la gente por mucho por mucha moral o muchos principios que tiene tiene mucho morbo de saber realmente lo que pasó porque una cosa es que tú me cuentes a mí la historia del narcotráfico o de los traquetos o de los drug dealers en Puerto Rico y otra cosa es que me la muestren de verdad porque todo el mundo en Colombia la mayoría de las personas ha tenido contacto con narcotraficantes traquetos no por negocio sino porque los conocen sino porque hablan porque dicen pero una cosa es que hablen y que digan otras cosas que señalen que muestren otra cosa es que realmente lo pongan en imagen y le cuenten a la gente cómo fue y cómo se vivió y para serte sincero la serie de Pablo Escobar es el 20% de la realidad siendo una historia real una historia de ficción basada en hechos reales pero el 80% es invención porque hay que llevar un ritmo para la televisión o para las series entonces ahí te explico por qué nace eso y por qué eso se vuelve un boom a nivel mundial ¿por qué? porque Puerto Rico la gente de Puerto Rico quiere saber porque saben que en el mapa está Colombia y saben en el mapa lastimosamente no saben las cosas buenas y maravillosas que hay allá pero tú sí lo sabes porque tú has ido allá pero la gente no sabe las cosas maravillosas que hay allá pero saben de las cosas que de pronto son noticia a nivel mundial eso es noticia a nivel mundial y todo el mundo quiere ver como eso lo mismo pasa en México lo mismo pasa en todos los otros países latinoamericanos pasa en España pasa en todos lados y por eso el ojo está puesto en Colombia en ese tipo de novelas y donde hay mucha pobreza que casi todo el mundo casi todos los países tienen demasiado idolatran a este tipo de personas porque tú tú crecías y el que era traqueto que tenía carro que tú lo veías más cool ignorantemente uno ya estaba creciendo y mirando esas cosas y es normal eso es mundial lo que pasa es que como tú dices como la pobreza tiene ciertos vacíos educativos tiene ciertos vacíos de facilidad de conseguir dinero no para estigmatizar pero robando haciendo negocios chuecos bueno torcidos entonces es el dinero fácil y el dinero fácil la gente piensa que porque este muchacho hoy tenía una moto pero mañana tiene un tremendo carro y tremendo apartamento y tremenda casa entonces es un empresario grande y es un empresario bueno no quién sabe de dónde sacó la plata y la gente lo admira y quiere ser así ¿me entiendes? aunque no lo sea no sea bueno la gente lo quiere ver así entonces eso se debe mucho a la por decirlo así un poco como la falta de educación un poco de de valores en el hogar de oportunidades de educación entonces por eso pasa eso pero pero aparte de todo yo creo que hay grandes cosas que se pueden rescatar de esos proyectos y y son proyectos que bueno ha mostrado y ha puesto a Colombia en el mapa y a los actores que han participado en ellos la verdad este y la gente sigue en la calle todavía pasa que te dicen Pedro Motó sí me imagino que en cada esquina porque yo cuando ya cuando conocí a Duque que Duque me habló de ti pues yo yo lo único que pensaba era en la serie y de casualidad la vida yo la había visto completa nuevamente hacía como una semana antes de conocer al Duque sí y de momento veo al Duque y veo a Rafa y me acordé que Rafa era el de RM20 o algo así el de la guerrilla como que fue como que fue un llamado y y yo en mi mente tú eras Pedro Motó yo decía yo no sé cómo yo voy a decirle Giovanni Álvarez que ahora te digo así claro Giovanni porque tenemos confianza pero que ese usted se convierte en esa persona no hay no hay forma de que no en el momento que están haciendo eso tú eres esa persona claro claro si ha pasado y después de 12 años todavía pasa en todas partes donde yo voy donde yo viajo siempre me me sacan claro lo que pasa es que como ahora hay muchas redes sociales entonces es muy fácil poner en el en el celular el personaje Pedro Motó a quien interpretó el personaje Pedro Motó y ahí sale el nombre claro entonces la gente se me acerca como Giovanni usted Giovanni y yo sí señor o sí señora ay es que usted es el personaje de Pedro Motó me puedo tomar una foto contigo eso pasa todos los días pero chévere todos los días no es chévere es chévere porque es bacano o sea uno no es uno no es una figura pública top para decirlo yo siempre digo yo no soy un famoso yo soy una persona popular a pesar de que he hecho demasiadas cosas pero no me he conseguido una persona famosa me he conseguido una persona popular por ciertos proyectos en los que he estado porque como director nadie se acerca decir oye tú eres el director no nadie se acerca pero porque te ven en la imagen ahí sí la gente se acerca entonces es chévere porque porque quien sabe brother uno no uno piensa que de pronto esa persona nunca más se va a volver a cruzar en el camino y es chévere que se tomen la foto y yo siempre sigo muy abierto para ese tema y tú cómo fue ese cambio de actor a director cuando cuando fue tu primer proyecto o quizás que tú digas yo sí quiero dirigir y por qué tú querías dirigir muchos actores yo visto eso sí que no lo he visto mucho que un actor dirija y quiere dirigir porque hay una responsabilidad muy grande y hay una diferencia también me di cuenta también con ustedes sí yo nunca tuve en mi mente dirigir o sea nunca tuve en mi mente dirigir porque estuviera buscando dirigir sí tuve en mi mente dirigir pero no estaba pensando en que ya estoy preparado para dirigir ya voy a dirigir ya quiero dirigir ya voy a buscar cómo dirigir nunca estuvo en mi mente que yo dije ah un futuro no sé 50 55 años 60 años me pongo de pronto a dirigir chévere sí porque la carrera del actor también es una carrera que es muy rollercoaster sí altibaja todo lo que es altibajos entonces uno piensa en muchas de esas cosas como bueno y qué más puedo hacer hay gente que se pone hay gente que se pone a pensar en que puede desarrollar proyectos puede escribir yo lo pensé pero no lo pensé en hacerlo ya de hecho me daba miedo pero algo que yo tenía a favor era que yo con mis compañeros o en las audiciones sabía cómo montar una escena entonces cuando yo estaba rodando una película en Colombia que se llama Embarazada por Obra y Gracia una película de Navidad muy bonita en esa película yo empecé a hablar con los directores eran dos directores o sea un director como general de la compañía y el director del proyecto los dos son hermanos son los hermanos Aion de Take One Productions yo soy súper agradecido con ellos porque estos manes a mí me dieron prácticamente clase práctica caliente ahí en esa película yo empecé a decirle a ellos oye qué tal si esta escena de pronto tal y de pronto este entonces cuando estábamos ensayando la escena ellos me decían sí eso está muy chévere eso está muy bacano entonces yo le metía varias cosas y yo le decía al director que estaba ahí cuando el otro actor me daba el texto de él yo decía no, no, no espérate yo termino porque voy a terminar acá en esto para que esto y empezaba como a arreglar cosas ellos vieron ahí en la mayoría de la película porque la protagonice vieron ahí muchas cosas que ellos veían como director un día me llama después de haber rodado la película después de estar en Netflix la película que todavía creo que está me llama el jefe el director de la compañía me dice yo, ¿qué más? ¿qué estás haciendo? y yo, ah, no estoy acá en Miami esto y lo otro yo, ¿es que quiero que me dirijas a una película? y yo le dije ¿cómo? no, no, no yo no soy director yo le dije no, hueón yo no soy director en ese momento te dio claro en ese momento es muy sorprendente eso claro, yo sentí como que me cogieron las pelotas como cuando ustedes me pidieron para que yo actuar en una escena fue lo mismo claro, claro uno siente un vacío o sea, uno está diciendo algún día tengo que hacerlo algún día todo el miedo llega claro, pero uno no piensa que le va a llegar eso rápido entonces me llega eso y yo le dije no, viejo yo no soy director hermano no, no, no no te preocupes que vos tenés el potencial vos tenés las capacidades yo le dije no, pero es que hay muchos directores hermano que pueden estar con ustedes y tal y me dicen no, no, no yo ya hablé con mis hermanos y mis hermanos dicen que usted es el man y yo le dije bueno, hagamos una cosa eso fue después de mucho rato de hablar y varias conversaciones yo le dije bueno, hagamos una cosa porque es como cuando tú no quieres estar en el proyecto pero te llaman y te buscan no de rogado sino como de miedo de susto entonces en varias conversaciones les digo yo bueno, hagamos pues una cosa yo le dije vea brother para esa fecha yo en la parte técnica soy ignorante claro, yo sé la cámara yo sé de las luces sé de poner la cámara en tal parte pero yo de la parte técnica nulo si usted me pone un buen DP al lado yo le volteo le camello y si vos estás al lado que vos me vas corrigiendo me vas enseñando y yo le dije no, no, no no se preocupe yo le pongo el DP yo le pongo y yo voy a estar ahí yo te voy a estar corrigiendo cosas y si la cagas no te preocupes la arreglamos hermano y me tiré al ruedo la primera serie que yo dirigí para ellos se llama última hora y está en Amazon Prime Amazon Prime sí y me fue muy bien con los actores con la dirección con todo el equipo técnico me fue muy bien y tú sabías que iba para Amazon Prime o primero empezaste sí iba para Amazon Prime yo ya sabía que iba para Amazon Prime y para mí era una responsabilidad muy grande pero muy visionario eso hermano sí porque es que uno dejar dirigir a alguien es que hay que ver algo muy grande en esa persona sí entonces yo a ellos bueno el segundo proyecto que dirigí con ellos fue otra película que está en Netflix y sabíamos que iba para Netflix y me sueltan toda la responsabilidad a mí también para poder dirigirla se llama No me echen ese muerto todavía está en Netflix también me fue muy bien ahí la película se complica un poco porque tiene unos efectos especiales unos efectos especiales de que un personaje atraviesa las paredes pasa de un lado para el otro y después vuelve también por otras paredes y yo decía coño yo como voy a hacer eso pero el mamá me dijo fresco que yo tengo acá el man de tengo el DP tengo el man de los efectos especiales y me empezó a mandar unos videos de cómo se hacía y yo listo y vamos a trabajarle y lo hicimos y salió súper bien claro entonces empieza uno a coger todo ese conocimiento a resolver en el camino porque una cosa es que tú dirijas algo que está bien programado y a pesar de que está bien programado todos los días hay un peo siempre eso no falla no falla es todas las filmaciones del mundo que uno tiene todos los días tienen un problema hay un problema que la cámara se dañó que el clima no funcionó que se acabó la luz exterior y tienes que inventarte la escena en otro lado cómo la pegas en el guión porque no se puede parar bueno pero gracias a Dios me fue muy bien y bueno ahí estamos y ya gracias a Dios en este proyecto que estamos construyendo con el Duque y con Rafa y bueno contigo también que haces parte de él he tenido la oportunidad también de dirigir y nos ha ido muy bien gracias a Dios y otra cosa que es difícil que tú lo viste allá es como autodirigirse exacto entonces imagínate que yo estaba siendo un personaje en escena desde afuera yo estaba tratando de ver cómo se veía el plano cómo iba a ser el desarrollo de la escena cuántos planos se tenían que hacer para poder pegar bien la escena que tuviera ritmo y todo eso lo hablé con Rafa le dije Rafa haga esto a mí de pronto se me puede olvidar se me puede pasar pero son siete planos plano general plano medio plano de afuera todo eso dirigiendo eres excelente yo vi que tú estabas pendiente en tu escena a la persona que está frente a ti actuando tú estabas pendiente a la luz yo vi todo sin micrófono todos los detalles estabas pendiente y claro te sabía la historia demasiado te la sabía demasiado eso hay que tenerlo claro eso es muy importante y tú sabes que ahí aprendí mucho porque yo en los videos musicales tú no tienes que obligatoriamente saberte tú puedes improvisar mucho que la mayoría de mis videos yo he hecho quizás mil y pico videos y de verdad que el 90% ha sido improvisado claro y es lo mejor improvisar en videos musicales claro pero te doy un tip cuando tú hagas videos musicales no sé si lo has hecho y de pronto no lo has percibido de esa manera cuando tú hagas videos musicales y quieras contar una historia con el video musical ahí sí tienes que aprenderte muy bien la historia porque si tú pones un detallito que en la primera escena no tiene nada que ver pero tú lo dejas ahí lo dejas puestecito pero ese detallito al final de toda la historia va a redondearte el video o la historia y la gente va a decir oh claro es que eso tenía que ver algo ahí entonces es lo mismo pasa en televisión pasa en series pasa en cine y esos son especialistas los gringos son especialistas para eso ponen detallitos ponen frasecitas ponen palabritas o nombres y por eso son tan estrictos para que al final redondee toda la historia y la gente queda oh my god claro ese día que yo lo vi a ustedes a ti mayormente dirigiendo que yo iba a co-dirigir contigo yo como que tuve que echar para atrás espérate esto es otro mundo totalmente diferente a los videos musicales claro la cámara las tomas las luces todo eso es lo mismo el audio pero ver que como tú habían escenas de las de los que eso es otra cosa que tú eres actor y había gente actuando que yo vi escenas que yo decía ah bueno lo hicieron bien y no tú por completo lo hicieron totalmente mal y eso eso uno aprendiendo eso me di cuenta de los dos mundos y algo que que me fijé mucho es que que también tiene que tener un director es que la energía que seguía y seguía y eso me pasa a mí los videos míos que no que no pasaron 12 15 horas y no me he dado cuenta claro y eso no lo tiene todo el mundo hay muchas personas que ya las 8 o 7 horas ya están muertos y eso me di cuenta también que que de sabe de la energía de dirigir y de verdad que aprendí demasiado mira yo creo que el 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 mayor atributo que debe tener un director y creo que todos los técnicos también es paciencia paciencia ya esos directores que se enojaban que gritaban que trataban mal a la gente esos directores no los volvieron a llamar sí y eso no está de moda eso ya no está de moda eso daña el ambiente eso pone tenso a la gente realmente la gente puede dañar el ambiente fácil claro porque realmente la gente no hace silencio porque saben lo que está haciendo sino que hacen silencio ya por miedo y lo bueno es que cuando tú digas 5 4 3 2 acción la gente haga silencio porque sabe que estamos trabajando porque sabe que estamos haciendo un proyecto importante porque sabe que ya estamos rodando pero que feo que la gente haga silencio porque tienen miedo a que el director les pegue un grito los trate mal no y pasa lo mismo con los actores que pereza que los actores te hagan caso por miedo a que y que se bloqueen su parte creativa se bloquee o hay una vaina que se llama serendipidud que se bloquee la serendipidud en escena cuando puede salir una escena magistral ¿por qué? porque sorprende porque es algo que no estaba planeado porque si en ese momento le suena el teléfono al actor que no lo tenía en silencio y dice una frase cualquiera ah mira ahí me está llamando no sé quién después lo llamo y sigue la escena tú dices puta queda la escena no estaba planeado pero quedó y quedó bien la sacó bien entonces hay que tener mucha paciencia y he dirigido actores a actores que es muy diferente uno actuar pero es muy diferente como lo ven a uno desde afuera y el director o su asistente de dirección o su director asistente incluso el gaffer que está ahí pegado en la pantalla debe saber que lo que está viendo es verdad y es real y ahí hay correcciones que hacer corta vamos a arreglar otra vez y hay que cortar la cantidad de veces que sea para que la escena salga de la mejor manera y tener paciencia y tener paciencia con ellos he dirigido actores naturales que no son actores pero se llaman actores naturales que tienen potencial pero a veces a veces por el afán de de actuar muestran que están actuando sí y lo el secreto del actor es que nunca te pillen actuando exacto que nunca te vean actuando quieres actuar pero que nunca te vean actuando ese es el secreto del actor entonces hay que tener mucha paciencia para poder guiarlos y dirigirlos y tener muchas herramientas en la cabeza para no decirles hágalo así no sino cómo lo harías bajo esta situación que está pasando esto con este personaje y ellos lo tienen que resolver todo el mundo piensa que puede actuar todo el mundo se cree que es fácil mucha persona piensa que es fácil todo el mundo piensa que puede actuar hasta que le ponen una cámara en frente exactamente ese soy yo cuando ustedes me dijeron mira para que saquen una escena yo dije bueno yo diría yo he puesto a actuar a muchos reggaetoneros que no saben actuar yo soy un duro resuélvelo así y ya el parrafito que ustedes me dieron para yo aprenderme yo no me lo podía aprender yo pero como es esto si yo puedo leer un libro y me lo aprendo y ya estaba trancado y eso y cuando me iba a tocar a mí yo te veo a ti como dirigiendo y yo ay Dios mío mira este este súper actor me va a ver a mí se va a reír yo no sabía qué hacer y poniendo oye mil mil cosas en la mente que uno no tiene ni que hacer y cuando empecé a hacerlo claro estaba haciendo súper mal pero ya cuando tú me empezaste a a hablar así que si no óyeme no lo traté de decir exacto eso fue una cosa que tú y Rafa me dijeron porque yo estaba tratando de hacerlo exacto y parecía un robot pero ya cuando cuando como la ya después de la quinta vez ya estaba suelto porque tú me estabas dando esa comodidad y no estaba otra persona un director de esto antiguo como se dice quizás me hubiese dicho ah pero quién trajo este hombre tengo que saber actuar y no ve que hay sabe que uno también está haciendo unas cosas hay otro detrás de todo por yo ir hay muchas cosas detrás de eso y eso es eso es lo que la gente piensa todo el mundo me dice no papi pero actual por más actual en una película así y yo muchachos si tú supieras que eso es lo menos que voy a hacer a mí no me venga el primero nunca va a pasar y y algo que que por qué que eso eso es algo que te quiero preguntar que que por qué muchas personas ustedes yo sé que estamos cambiando el tema disculpa pero mírate redondeo una cosa el truco para actuar obviamente hay que tener un trabajo hay que tener una profesión hay que tener una experiencia hay que tener unas herramientas muy muy importantes para actuar pero el truco para actuar es jugar a que estás actuando si los mejores actores del mundo son los niños esos son tu hijo mi hijo todos los niños del mundo son los mejores actores si para los óscares tú al niño le quitas el ipad inmediatamente él llora ni llora hace un sonido y ya sabe que me molestó o que me puso nervioso que se lo va a dar exacto tú le devuelves el ipad y él inmediatamente está feliz es un cambio de dos segundos tres segundos que él pasa de una emoción a otra y un niño pelea con otro niño y está hablado dos segundos cinco segundos y a los cinco segundos están jugando otra vez eso es así entonces son los mejores actores del mundo que es el truco el truco es jugar como niños a actuar dentro de la situación que estás el personaje que tienes y de la forma más seria posible eso es el truco y engañar al público that's it y el proyecto los proyectos que me dijiste que quieren hacer cada dos meses una película un corto lo van a hacer solo en Miami o también van a hacerlo en Colombia o mayoría en Miami como que lo van pensando eso o no importa eso eso no todo depende todo depende de depende de los actores que estemos convocando para eso depende de también de patrocinios que estamos convocando también para eso porque hay un caso en este momento que estamos consiguiendo un actor pero el actor no puede venir a Estados Unidos si es un caso entonces ese caso precisamente tenemos que resolverlo o si nos movemos para donde está él o si nos movemos para Colombia que a Colombia si puede ir pero lo ideal sería todo en Miami y eso es lo que le estamos apuntando lo que pasa es que tú sabes que en el camino las cosas pueden ir cambiando pero no quiere decir que si vamos a Colombia no vamos a quedar allá en Colombia no la idea es hacerlo acá porque ese es el lema los únicos colombianos obviamente dentro del grupo estás tú que es puertorriqueño y está Tony Cortés que es cubano el lema es que los únicos colombianos o el único grupo de colombianos que está haciendo cine en los Estados Unidos exacto corto o largo pero en Miami no se está haciendo cine ese claro y hay personas que lo hacen pero que no es muy común videos musicales si esta es la meca de los videos musicales y porque yo algo que yo miro que me he dado cuenta muchos actores buenos de Colombia se han estado migrando y mudando para acá para Miami específicamente Miami o algunos en Nueva York pero la mayoría Miami hay una razón por esto se están como que están buscando una oportunidad más grande allá piensan porque a mí me pasó que en Puerto Rico yo me mudé porque pensé que nunca iba a crecer más de lo que ya había crecido esa fue mi versión de por qué me mudé a Miami claro pasa algo pasa algo y es que la puerta de entrada es Miami perdón la puerta de entrada es Miami 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 por la cercanía a toda Latinoamérica y Miami por la cercanía también a Europa o el fácil desplazamiento pero de acá muchos actores se han ido de acá y se han ido para Texas se han ido para Nueva York se han ido para Boston incluso se han ido para Canadá se han ido para Georgia para Colombia entonces esto es como la entrada aquí cuando ya llegan acá ya se dan cuenta de pronto que realmente aquí no es que se hace mucha televisión los poquitos proyectos que se hacen lastimosamente las grandes marcas de televisión de acá de Miami para no mencionarlas deciden ir a hacer cine o en Los Ángeles bueno novela, serie en Los Ángeles o en México o incluso en Colombia o en otros países o incluso se van para las islas para República Dominicana y así entonces cuando se dan cuenta de eso saben que acá el espectro del mercado es muy reducido es muy chiquito se reduce a un proyecto anual y todos los otros proyectos que vamos a la pregunta número uno cuando empezamos el podcast mucha gente acá sale mucha gente diciendo que tenía un proyecto pero no y sueñan y eso está bien que sueñen pero no arrancan y el solo hecho de no arrancar ya es un proyecto que se queda ahí en la gaveta a mí me ha pasado mucho me ha pasado mucho me han contactado mucho para actuar actué en uno que pintaba muy bacano muy bonito pero a mitad del camino se quedó incluso me quedaron debiendo una plata un dinero y ahí se quedó el proyecto entonces ¿qué es lo que pasa? la situación política de Colombia está obligando a la gente a moverse que lo que no queremos es que llegue a pasar lo que pasó en otros países como Venezuela Cuba Chile Perú Brasil que también está pasando entonces no se te haga raro que en cualquier momento también empiecen a llegar un pocotón de brasileros acá peruanos de todo entonces eso está obligando a que la gente emigre y a buscar otras oportunidades y por eso llegan a Miami porque es la puerta de entrada de aquí se desplazan para otras partes sí en Colombia no dan los actores tienen un un guild ¿cómo se llama? una unión o hay como regalía ¿existe todo eso en Colombia? eso no existe en Colombia en Colombia no existe porque nunca hubo una gran revolución como la hubo en México México porque México sí lo tiene claro pero en México hubo una revolución para eso hubo muertos hubo eh vidas hubo guerra wow para poder defender los derechos de los artistas y hubo artistas icónicos que dieron su vida por esos derechos en Colombia llegó en Colombia llegó a haber algo así en los años en los años 80's 90's pero como eso fue un manejo político de los empresarios más grandes de Colombia que son los dueños de los canales de comunicación entonces el arreglo político impidió que avanzara eh los derechos de los artistas y a la fecha de hoy no tenemos un sindicato no tenemos protección eh estamos por debajo a nivel de salud estamos por debajo de una misma empleada doméstica eh pero pagamos más que cualquier persona que se gana un sueldo básico para que te atiendan igual y no importa que te atiendan igual pero lo importante es que te den los derechos y no te dan los derechos entonces eh 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 eso no va no va a pasar por lo menos en la vida mía no me va a tocar que haya un sindicato porque los dueños son empresarios muy poderosos que son los dueños de los canales de comunicación y que están así con los políticos de turno que no van a permitir que eso pase entonces por ejemplo un proyecto como Pablo Escobar supongamos lleva 12 años en Netflix y lleva 12 años dándole la vuelta al mundo porque a mi cara a ti como me llegan seguidores por cantidades que uno dice uy aquí que pasó me pongo a mirar los seguidores y resulta que son seguidores de Chile por ejemplo y me pongo a investigar y resulta que Chile está dando puede estar dando en este momento la serie al aire canal abierto y la gente vuelve y se engancha con el proyecto eso que quiere decir que si el proyecto está al aire en Chile quiere decir que lo vendieron otra vez para Chile y que de ahí yo tendría que tener una parte y nosotros no tenemos ni parte porque se venda en Chile en Ecuador en Panamá en Venezuela en Brasil en Costa Rica en China en Corea no tenemos nada de participación con Work for Hire y ya eso es todo pero hay una ventaja muy grande para los mexicanos cualquier proyecto en el que tú estés en México o que los mexicanos estén allá en un proyecto que se venda a nivel global tienen regalías y pueden vivir bien y pueden vivir tranquilos esto es cada vez que ya a mí me confundo un poquito cuando es streaming y eso es cada vez que se vende una licencia a un país que viene a la regalía o es también porque la música yo sé que cada vez que toca un tema son poquitos centavos o lo que sea pero es cada vez que toque el tema en una radio o en Spotify o algo así así es más o menos con el streaming sí porque hay una cosa en Colombia es una oportunidad muy grande claro una cosa es la venta del proyecto para televisión abierta otra cosa es el tema del proyecto para plataformas y otra cosa es el proyecto que lo estén mostrando en circuito cerrado hay una hay una entidad en Colombia y me imagino que la debe de haber acá en los Estados Unidos y la debe de haber en México que se llama Sociedad de Gestión esa sociedad de gestión recauda no los derechos pero recauda unos fondos que no sé si pasa en Puerto Rico pero en Colombia tú estás en un bar y estás escuchando música que están poniendo el DJ ese bar está pagando unos derechos a una sociedad que se llama Asimpro esa sociedad que se llama Asimpro recoge esos derechos de todos los locales comerciales bares, restaurantes centros comerciales que pongan música recoge todos esos dineros porque pagan una cuota mensual que son 50 mil pesos 100 mil 200 mil pesos al cambio de Estados Unidos son 50 dólares 40 dólares pero son infinidad de negocios esa infinidad de negocios con esa infinidad de plata recogen la plata y son una canción de Don Omar por decirlo así a Don Omar le tienen que llegar sus derechos de gestión de esa canción que sonó hoy o de todas las canciones que sonaron en el mes en ese local pasa lo mismo con los actores hay una sociedad que se llama Sociedad de Gestión todo lo que se reproduzca en todos los países pero no son ventas sino reproducción por segundo te tiene que llegar a ti o al actor le tiene que llegar a un dinero en el caso mío eso sí pasa pero es muy diferente porque el 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 como el chart entre lo que son regalías y derechos de emisión es muy diferente muy diferente muy diferente porque la regalía es la venta del proyecto una venta de un proyecto puede valer un millón de dólares dos millones de dólares eso se reparte entre los actores director, productor, guionista pero los derechos de emisión ya es segundos que tú estás en la pantalla entonces si tú estás segundos en la pantalla de de un capítulo estás un minuto y medio te pagan el minuto y medio y esa tarifa es muy barata claro entonces lo que te llega finalmente es muy poquito pero llega algo pero en cuanto a sindicato y regalías no pero ya cuando uno tiene mil proyectos ya la cosa cambia como los artistas que quizás hay algunas ocasiones que ganan 300 dólares al año o 100 dólares al año pero si ellos tienen 3000 canciones y que ya cuando ahí que empiezan a verse los números más los éxitos que son los más que es correcto en este día yo estaba hablando con un productor musical ingeniero productor musical que decía este año tengo que hacer 200 canciones porque esas 200 canciones las monta en plataforma o la monta o la vende a una disquera y las reproducciones de esas 200 le genera dinero pero si tú tienes dos o tres canciones no te va a generar nada no al menos que sea un extremadamente éxito que hay donde exacto que sean unos hits pero qué interesante eso yo pensaba que solamente ese tipo de regalitos eso eran películas no en serie pero qué chévere que ahora está esto de los streamings y todo porque es lo mismo casi que la música pero lógicamente tiene una diferencia pero es la misma explicación lo único que no sabía que era por minuto eso está chévere me imagino que por la apariencia que sale la persona porque claro una persona que sale 30 segundos caminando no va a cobrar lo mismo que una persona que sale en 4 capítulos claro entonces ahí hay unos rangos hay unos rangos actor principal secundario reparto extra entonces ahí hay unos rangos de precio si por ejemplo está pasando Pablo Escobar siempre ejemplo es Pablo Escobar porque ha sido un hit sí está en los hoteles Marriott por ejemplo en Europa y en la pantalla durante todo el capítulo sale Andrés Parra 5 minutos de todo el capítulo son 5 minutos de él esos 5 minutos se los pagan a él con tarifa de protagonista pero si son 5 minutos de un secundario se lo pagan a ese secundario con diferente tarifa entonces también tiene como like ranges los rangos claro Andrés Parra es el rango él es el principal el actor principal no es lo mismo a uno de los que sale kidnap o algo que sale rápido aunque saque muchos minutos no es el mismo poder es lo mismo que la música la verdad porque el productor tiene un rango y a veces la persona que escribió la canción aunque la escribió quizás gana bueno no gana lo mismo que el artista claro es prácticamente lo mismo yo me imagino que el artista de pronto gana más porque es el que está poniendo la cara y porque está haciendo todo el marketing y toda la venta y es como la imagen a veces el productor es dependiendo claro el producto ya el producto siempre entonces es un producto que tiene demasiados premios que reconocimiento y cuando cuando tú haces proyecto entonces Estados Unidos me imagino como Netflix Amazon si ya un proyecto directo de ellos como un Amazon si un Amazon presenta un Netflix presenta me imagino que ellos nunca juegan con eso eso siempre va a existir una regalía yo no creo que que sea un work for hire nada más porque es que bueno también eso es el problema de uno uno tiene que buscar esa negociación claro uno tiene que buscar esa negociación pero a veces a veces ¿por qué lo digo? perdona porque cuando yo hice una vez yo conecté no sé ¿sabe quién es Wycliffe? Wycliffe John yo a él lo conecté con Ñejo que es un amigo mío reggaetonero y Wycliffe John tenemos una confianza hicimos varios videos y yo estaba en la casa de Wycliffe en New Jersey y él me dice que quiere hacer algo con un latino y me dijo pero que quiere que sea que rime mucho y qué sé yo yo llamo a Ñejo y se conocen hicieron el tema Ñejo nunca pidió para estar en el public sin nada y ya Wycliffe automático me llamó a preguntarme mira necesito el public sin del y eso y eso nunca yo lo había visto reggaetón reggaetón se quedan calladitos y si tú no me dices nada pues ya eso es mío pero que por eso que digo lo de me imagino que como que vi eso de parte de acá de Estados Unidos no sé si era en la mano te voy a explicar algo que a mí me pasó y yo lo viví y ahí me di cuenta de muchas cosas como funcionaba el negocio yo 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 me di cuenta que estaban haciendo un proyecto en Colombia y que estaban haciendo una audición para narcos yo ya estaba viviendo en Miami logro el contacto para audicionar para narcos pero mira como es la cosa y como es el negocio como yo soy colombiano así yo esté radicado en Estados Unidos me llaman a presentar la audición por Colombia ¿por qué? porque por Colombia todos mis derechos se van al piso incluso mi tarifa se va al piso pero yo me doy cuenta que un actor que estuvo ahí entró por Los Ángeles ese actor colombiano yo estaba con residencia ese actor colombiano con ciudadanía entró por Los Ángeles y se cerró a la banda de entrar por Los Ángeles y lo defendieron para que entrara por Los Ángeles entró por Los Ángeles en dólares tarifa Hollywood y con los derechos de Zac Efra entonces mira la diferencia tan grande y como es el negocio que por por lastimosamente lastimosamente en Colombia los proyectos que se realizan en proyectos con grandes dineros e inversiones de plataformas extranjeras exitosas los presupuestos en Colombia los tiran al piso se quedan con la plata y ahorran una plata a esas plataformas entonces está bien que ahorren platas para la plataforma porque para eso es que se globaliza para que usted pueda grabar en Dominicana para que pueda grabar en Colombia dependiendo el rango en que se mueva el dólar pero una cosa es que tú cojas a los actores del país que están poniendo la cara que están haciendo que son la parte creativa que son los que le dan vida a un proyecto y les des en la cabeza sí pero como no se pueden meter con los derechos de Zac Efra de Estados Unidos tienen que respetarlos y no lo pueden no le pueden dar en la cabeza entonces eso es lo que pasa que que lastimosamente las reglas funcionan para unos y para otros no funcionan y para estar en Zac Efra ¿es complicado o hay algo? no yo he estado descuidado para entrar a Zac Efra yo he podido entrar pero eso también requiere de un proceso requiere de pagar una tarifa y todo eso sí que las tarifas a veces son son altas también no creas que no sí en Puerto Rico todas estas guilds son las mismas Estados Unidos están en Puerto Rico y una vez yo iba a meterme bueno no sé si esos detalles pero iba a estar en una de las uniones pero wow yo dije no valía la pena porque como yo estaba haciendo videos musicales no necesitamos eso exactamente pero lógicamente si me meto en las películas sé que obligatoriamente va a haber un momento que yo voy a tener que que unirme mira por ejemplo Miami Miami está tan latinoamericanizado que aquí Zac Efra no funciona de verdad wow claro aquí tú trabajas para los canales de acá las productoras de acá a pesar de que son unas como se dice unas son hijos de los canales grandes de acá de Estados Unidos estos hijos que están acá en Miami no respetan Zac Efra wow y si tú eres Zac Efra no te llaman sí exacto es como que no preferimos preferimos no lidiar con estas con estas responsabilidades pero es estas responsabilidades sí sí entonces entonces acá prefieren seguir trabajando con los actores por eso por eso es que por eso es que Miami se especializa en traer los actores de Colombia de Venezuela de Ecuador de Perú de Chile de Argentina porque no tienen protección acá y claro uno dice y uno piensa no voy a actuar en una novela en Miami una serie en Miami para este proyecto para esta esta productora pero realmente la productora la que está saliendo ganando contratándote a ti ¿por qué? porque aquí en Miami no rige la legislación para proteger a los actores en sindicato y darle sus garantías durante y después del rodaje y después de las negociaciones ¿pero es por estado? ¿hay una diferencia por estado? ¿o es solamente que Miami está muy latinoamericano? no yo creo que es porque Miami es muy latinoamericanizado y la parte política de Miami no ha dejado entrar eso ¿por qué? porque los empresarios son los que manejan la política y la verdad hay que hay que entender todos los yo no sé si me estoy calentando sí, claro, claro no, no no, no porque es como todo vamos a darle el lado bueno o sea, calentando para mí no es calentando la conversación sino calentando el tema sí y cuando ya lo vayan a ver al aire de pronto van a decir uy, pero este man está muy bueno, no porque yo pienso bueno, claro si hay que editar algo se edita pero que yo pienso que no porque no tampoco estamos ok no, no estamos criticando ni estamos en contra estamos simplemente haciendo una amplitud de lo que el tema y lo que y cómo cómo pasa hay que entender a los empresarios claro porque si yo tengo 50 mil dólares y quiero hacer una película vamos a poner estamos poniendo un ejemplo y quizás tengo una actriz de aquí que es muy buena y todo y pero está me está costando demasiado porque es parte de Zac Efra o lo que sea ¿verdad? ahora yo soy el calentón ahora brother pero yo te voy a decir una cosa no importa que tan caro sea el artista la cantidad de dinero que se mueve es ajá no cabe en esta mesa sí la cantidad que se mueve no cabe en esta mesa y eso es mira tú eso sí es un mal porque cuando mientras más presupuesto yo a mí me dan personalmente por un video musical mejor pago a mi empleado eso es todos lo saben exacto y la modelo incluso ahora si es un presupuesto que uno claro uno tiene que estar tú sabes como es a veces pues se paga lo que claro yo nunca trato de bajar lo que ellos valen eso sí que eso es como una regla que yo tengo en mi vida pero cuando sí hay más estas personas han estado ahí siempre conmigo yo sí suelto más claro pero muchos empresarios no piensan así porque piensan más de que claro hay que hay que ganar más claro mira cuando tú ves la mesa de Mayweather que él tiene toda la mesa llena de dinero con el millón de dólares siempre que está o los 5 millones o los 10 millones de dólares que él tenga en la mesa detrás de esa mesa hay un cuarto lleno de dólares ¿por qué? porque si él ganó todo eso ¿cuánto fue realmente lo que se hicieron y cuánto fue lo que se repartió? o sea en utilidad en ganancia entonces no importa cuánto cueste el artista en este caso el artista de Mayweather el que se da los golpes y el que está ahí poniendo la cara en televisión en cine en lo que sea el artista es el que está poniendo la cara y se está ganando una gran parte de esa si está bien chévere que está bien que se los gane pero la cantidad de dinero que se mueve en serie en novela en cine es impresionante que tiene para pagar eso y muchísimo más increíble pues eso eso es la parte que da tristeza claro porque si si es verdad yo cuando empecé en videos musicales yo no sabía la cantidad de dinero tampoco y para mí cinco mil dólares era como wow mira cinco mil dólares me estoy ganando dos mil dólares eso para mí era increíble claro pero cuando ya empecé a ver de verdad cómo era la cosa y aprender porque era ignorancia y lógicamente el artista no me va a decir no tú deberías cobrar más no le conviene pero que uno empiece a aprender y ve la diferencia también en la música es ilimitado 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 y ahora con todas las plataformas peor todavía sí y después del COVID también todas las como ellos ganaron mucha regalía ellos hicieron más dinero en la casa claro la gente escuchando música viendo series escuchando y se crearon nuevas plataformas y se crearon nuevas suscripciones y eso ingresó dinero a la lata y eso del COVID también le afectó mucho a los actores claro esos tiempos sí eso afectó demasiado incluso proyectos que se frenaron que se pararon año y medio uy qué pesadilla claro y proyectos que estaban arrancando también se frenaron incluso se frenaron y se anularon entonces eso afectó demasiado el mercado aunque disparó mucho la creatividad y se crearon proyectos que se grabaron en cómo se dice a distancia sí y se crearon historias a distancia que también quedaron chéveres pero no es no es no es para quedarnos a vivir así sí pero ahora viene lo mismo el calentón qué chévere hubiese sido siempre tener para todo la regalía de uno porque en ese momento fue donde más se vio televisión yo 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 nunca veía series completas así no podía hacer más nada yo vi series Breaking Bad Pablo Escobal la vi quizá tres veces no había nada que hacer claro o sea para esa época si hubiera habido sindicato yo creo que hubiera sido una gran salvación para muchos artistas bueno hay que hay que hay que hacer algo hay que hacer algo y y ojalá ojalá se haga pronto porque si no a nosotros y de pronto a la generación inmediatamente que venga estando le va a tocar ver eso sí yo pienso que el ahora mismo lo que ustedes están lo que estamos haciendo bueno que yo me incluyo con ustedes porque me me encanta ir a todos los proyectos y mirar de eso de lo que de ese proyecto de cada dos meses yo es bien único para mí la verdad cada dos meses uno trataba de hacerlo en una película en 20 años 10 años y no la hace cada dos meses hacer eso yo pienso que ese proyecto es una explosión que va a pasar porque la verdad el cine en Miami hubo un tiempo que estaba muy muy encendido ahora está bien virgen casi nadie está haciendo cine en Miami es que yo me acuerdo que lo último yo medio recuerdo que lo último que se hizo que fue hace antes de la pandemia o no sé si fue inmediatamente no fue antes de la pandemia lo último que se hizo acá en Miami fue Ballers con Dwayne Johnson si exacto eso fue lo único que se hizo acá lo último y también supe que tampoco volvieron acá a producir porque bajaron los bajaron los derechos de retribución o sea como que la legislación como que cambió algo en la legislación y por esa razón fue que todo el mundo empezó a moverse para Georgia y para Colombia Georgia también Georgia es Hollywood si exacto es el nuevo Hollywood de Estados Unidos ahora mismo Georgia y incluso los precios son bien competentes competitivos competitivos sabe que mi español es feíto gracias por corregirme pero sí precios competitivos tienen estudios y te la hacen un poco más fácil de lo normal eso parece que ellos dijeron vamos a todo lo que la gente se queja de Hollywood vamos a hacerlo en Georgia y la verdad yo hice una afirmación en Georgia y me fue bien smooth bien fácil todo el mundo está como en ese viaje en la misma tónica sí me imagino como Hollywood en sus tiempos de gloria que todavía existen pero hubo un tiempo que Hollywood si tú te mudabas salía una película que me imagino que eran los 80 90 que esos eran tiempos que todo el mundo estaba saliendo en películas mira hay una cosa que tú dices y que me llamó mucho la atención y es hacer películas en hacer 7 proyectos 6, 7, 8 proyectos en un año es una cosa wow no es fácil no es fácil y es complicado y trae sus sorpresas pero que pasa te voy a explicar una cosa México era el boom de la televisión y del cine para Latinoamérica Venezuela después fue otro boom antes de toda la parte política Colombia desbanca bueno y España también Colombia desbanca Venezuela y Colombia se convierte en una de las potencias más grandes para hacer producciones de series novelas y cine pero Colombia siempre lo ha golpeado a la parte política que no lo deja avanzar el apoyo político no deja avanzar la parte cultural de entretenimiento audiovisual en Colombia no la deja avanzar aparte de todo las compañías que son pícaras son vivas son pícaras no les importa el negocio en un largo plazo sino que les importa el negocio ahí rápido y no importa si cagan en el mercado si se cagan en todo no les importa pero que pasa como Colombia fue potencia en un momento donde Netflix iba a rodar allá Fox iba a rodar allá Amazon iba a rodar allá todas las plataformas más grandes del mundo van y todavía van pero fueron en esa época allá a invertir y a sacar producción que pasa para esa época canales de acá de Miami y canales de México para no decir los nombres se dieron cuenta de eso ¿sabes qué hicieron? para tirarse en el negocio se fueron para Colombia y eso está bien pues está bien que vayan a aprender pero esa fue la forma de tirarse en el negocio fueron allá a hacer sociedades con los canales de allá con las productoras de allá fueron a aprender en la forma en cómo eso se hacía porque una cosa es que aquí hayan cámaras y que en México hayan cámaras y que en Hollywood hayan cámaras pero otra cosa es cómo las utilizas cómo las haces cómo a pesar de que es el mismo funcionamiento el mismo sistema de hecho enseñado por quienes crean las cámaras hay una cosa en Colombia que nosotros somos muy recursivos y recursivos tanto en técnica y recursivos tanto en plasmar una escena en montar un proyecto en recrear el proyecto y en hacer efectos especiales todo lo que quiera y en organizar un proyecto proyectos de dos años se redujeron a un año proyectos de un año se redujeron a seis meses proyectos de seis meses se redujeron a tres meses proyectos de tres meses se redujeron a un mes y proyectos de seis meses o de más tiempo se redujeron a quince días o veinte días como en la forma en que se hacía el know-how de cómo lo hacíamos y todo eso lo vinieron a replicar acá acá a los Estados Unidos o a México entonces por eso es que nosotros podemos hacer y podemos tirarnos el riesgo de intentar hacer siete películas al año porque hemos estado en ese mercado colombiano somos de allá sabemos y hemos trabajado y tenemos experiencia con gente que ha trabajado películas en quince días películas de cine en quince días para plataformas entonces sabemos que podemos lograrlo rodar en ocho días diez días quince días para sacar un buen proyecto y no le choca con la gente de acá que para ellos es explotar el talento explotar el tiempo porque mucha gente acá cuando yo estaba haciendo todos los videos bueno cuando empecé a hacer videos que no había ido a Colombia ir a Colombia fue una escuela para mí la verdad porque eso que tú me acabas de decir es lo que yo admiraba yo pero esta gente le dan y es como si estuvieran a las quince horas todavía parecía que estaba en la segunda hora de normal y yo aprendí mucho ya pero también este acá acá era más relax ya si pasaste día me entiendes si has sentido eso no tanto porque si he visto que alguna claro en el crew me di cuenta que claro la mayoría no todo el mundo era colombiano pero había muchas personas de otros países sin decir cual país pero que si si has sentido eso me imagino claro que si claro que si se siente pero por eso hay algo que yo aprendí de 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 los hermanos a John que que es que ellos lo que hacen es conseguir a medida que van avanzando y a medida que van haciendo proyectos es conseguir la mejor gente eso es así que está no acostumbrada no pero si la mejor gente que le pone la mejor energía que cree en el proyecto y que sabe que de todas maneras va a haber un beneficio porque si bien el beneficio no está en el momento el beneficio va a estar después y nosotros tenemos eso muy claro una vez esos proyectos tengan fuerza cada persona tiene su porcentaje dentro del proyecto entonces es ir construyendo un equipo y un equipo que crean los proyectos y un equipo que realmente sienta pasión por lo que está haciendo eso no quiere decir que los estamos explotando no claro para nada simplemente porque porque ojo te digo una cosa yo estuve la otra vez y a mí yo me sentí todo el tiempo súper bien me encantó y nunca me sentí como que es que cuando uno sí cree en el proyecto uno no ve horario es como que otra pasión no esa es la palabra esa es la palabra la palabra es pasión si uno tiene pasión por esto uno lo hace sabiendo que a futuro viene el beneficio y ahí es donde uno va cortando esta persona se quejó mucho esta persona mira el problema que daba con esto porque incluso en mi mi equipo trabajo bueno tú viste hace unos días que estábamos en una producción mía viste que relajado yo estaba literal ya podía irme a otro lugar mientras hablar con otras personas porque yo como tú dices yo he estado quitando porque este esto este da problemas y cuando tengo un clase equipo que todos ellos la mayoría de de 20 personas 7 son directores a nivel de que hacen videos y ese ese ha sido mi equipo desde no desde el principio pero que he estado con el camino he visto quién quién quiere que quede bien no solamente hay plata ese día claro porque la verdad esto esto es por vida para todos esto es como un tatuaje las películas y los videos y todo es que es que hemos dado con técnicos muy buenos no son buenos son muy buenos y son profesionales en lo que hacen pero no creen en el proyecto en el sentido de que claro es que esto esto es un proyecto y esto es un sueño esto es un sueño que se está haciendo realidad y que hay que arrancar desde cero y hay que arrancar desde pequeño para ir creciéndolo lo más que me motiva a mí de unirme a ustedes con esos proyectos cuando ustedes quieran que yo esté en el proyecto yo voy a estar siempre y experte a ti ver a los otros actores que están sabes personas que uno la verdad mira están haciendo estamos haciendo lo mismo y eso motiva mucho porque ahí tú dices no soy yo el único loco que pierdo tiempo con estas cosas hay otras personas súper talentosas que uno mira que míralo ahí como tú estabas dirigiendo ahí sudando ahí y estaba on top de todo pues ese tipo de eso me motivó a mí me imagino que no sé si otra persona en el crew me imagino que dirán lo mismo porque es como que se siente que algo puede pasar de esto y si no pasa pues no pasó pero que se sienta así pero siempre va a pasar siempre va a pasar porque siempre va a pasar porque siempre cada experiencia suma y cada experiencia es un aprendizaje yo siempre lo he dicho cada proyecto en los que yo he estado mira yo estudié cinco años actuación no actuación no actuación en una por decirlo así en una universidad o actuación en una academia donde yo salgo con certificado no 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 yo estudié cinco años actuación y estudié cinco años actuación en talleres con profesores actores con profesores directores con profesores de teatro con profesores de todo de todo pero estudié cinco años mi mayor aprendiz esas fueron las bases esas bases me ayudaron a mí a crear y hacer los personajes que he venido haciendo y a tener la facilidad de poder desarrollar una escena o un personaje en el momento en que se requiera pero el mayor aprendizaje y yo creo que también es el caso tuyo el mayor aprendizaje está cuando sales ahí a la cancha cuando tú sales a la cancha cada proyecto es un aprendizaje es una escuela inmensa porque en esa escuela tú te estás relacionando con los demás artistas con los demás actores con toda la parte técnica y estás aprendiendo si en este proyecto no aprendiste al ver una cámara en qué plano está abierto más o menos o cerrado en el próximo seguramente sí porque un actor te lo va a comentar un actor te va a decir brother para que tú sepas en qué plano está tú miras la cámara más o menos ve la apertura y si ves la apertura grande está abierto si estás cerrado entonces estás más en ti si estás medio estás plano medio si tú te aprendes todo eso a medida de que vas teniendo experiencia eso es una escuela eso no te lo hicieron en la escuela eso lo aprendes ahí en la cancha tocando el balón fíjate la verdad que lo dice así mismo me sentía ese día esos días que estuve con ustedes haciendo esas películas como que yo como si fuera me sentía como esa misma hambre cuando yo empecé ¿me entiendes? porque la verdad en videos musicales ya he hecho tanto que ya es algo muy normal para mí pero que esos días me emocionó como cuando empecé porque aprendí mucho yo pensaba que no iba a aprender tanto como aprendí esos días y la verdad pues para mí para mí fue un honor completo la verdad eso fue una experiencia yo creo que el truco para uno no desenamorarse del trabajo es siempre dejarse sorprender eso es así y si tú te vas a sorprender de esa persona que tú tienes al lado que es tu mano derecha en lo que él está haciendo claro porque él está ahí en caliente tú de pronto estás atrás un poquito más relajadito porque confías en lo que está haciendo él pero si tú estuvieras en la posición de él estarías también creando y estarías esas neuronas explotando al 100 para ver qué plano vas a hacer para poder hacer un mejor video pero si tú te dejas sorprender de lo que él está haciendo esa sorpresa siempre te va a motivar a seguir haciendo otras cosas y otro video y seguir ahí es lo mismo en actuación y es lo mismo en dirección te dejas sorprender por los actores hay veces que sorprenden cosas buenas y hay veces que sorprenden cosas malas pero para eso estás tú como director ahí para poder guiar y dirigir en algo que puede funcionar lo importante es que se arriesgue cuando se arriesga salen las sorpresas buenas o sorpresas que hay que cancelar porque por ahí no va la línea de la escena o del personaje entonces yo creo que siempre todos los días en la mañana sorprenderse de lo que va a pasar en el día o lo que va a pasar en la grabación es un consejo muy bueno para todo el mundo hasta personas que están empezando en filmación y personas que tienen experiencia y bueno mil gracias por estar aquí conmigo disculpa Kike tenemos el chest ahora vamos te quiero papito igual igual son un monstruo ha sido un honor conocerte y de verdad que en la serie de Pablo tú te ves yo creo que tú eres el personaje más serio que se ve y conocerte ha sido bien bacano era una persona muy feliz muy chévere como decimos nosotros en Puerto Rico me imagino que usted también usa esa palabra gracias y vamos a seguir con los proyectos y bueno muy agradecido que esté aquí yo muy contento de estar acá con ustedes cuando lo vayan a ver les mando un beso les mando un abrazo esto fue con mucho cariño con mucho amor y José Javi gracias por tenerme en cuenta y la pasé muy bien bueno muchas gracias a ti pórtese bien no hagan cosas malas pórtese bien duro gracias